¿Qué es la guía? Que hagan un mapa conceptual. Número cinco, que es mapa conceptual, es que para que ustedes aprendan a cómo uno tiene que realizar cuando uno tiene una materia, y esto les sirve para todas sus materias, para biología, para historia, para lenguaje, para que después en un futuro ustedes puedan estudiar si quieren de esta forma. El objetivo específico es diseñar un mapa conceptual rescatando la información más relevante de un texto. O sea, yo tengo que tomar un texto y ojalá el ideal es que yo ese texto lo voy subrayando, los conceptos más básicos, más importantes. ¿Qué es un mapa conceptual? Un mapa conceptual es una representación gráfica de determinados conocimientos, conocimientos, o sea, de algo que yo estoy leyendo o estoy estudiando, ligados a determinados conceptos, de forma tal que las flechas se desprenden desde los conceptos de mayor importancia a los de menor importancia, como está el ejemplo que está acá abajo. Entonces, dice, ¿cómo se elabora un mapa conceptual? Elige un medio, ¿ya?, en el cual dibujar tu mapa conceptual. ¿Por qué dice elige un medio? Porque hoy en día los mapas conceptuales hasta se pueden hacer por aplicaciones en internet. Pero yo les pido que lo hagan en su cuaderno, de la forma más básica, porque como estamos con problemas de internet, algunos compañeros, entonces es importante que lo haga usted en su cuaderno. Dice, el punto número dos, crea un concepto principal, ¿ya?, que es el importante de lo que yo estoy leyendo, y empieza con un dominio de conocimiento con el cual estés muy familiarizado. O sea, yo tengo que leer primero el texto, no saco nada con hacer el mapa conceptual sin leer mi texto. Luego dice, identificar conceptos clave, ¿ya? Y luego dice, organizar figuras y líneas, como está aquí, para encerrar esos conceptos y enlazarlos. Por ejemplo, aquí dice, estrategia de aprendizaje, y dice sus características, y ahí nombra las características cuáles son. Entonces, dice que uno luego que tiene su mapa conceptual, uno puede ir afinando este mapa conceptual. Uno lo vuelve a revisar, dice, no, este concepto no es necesario que esté, entonces uno lo puede borrar, sacar, o poner otro, hasta que al final uno trabaja en el mapa conceptual, que va quedando lo más importante. ¿Qué es lo importante de un mapa conceptual? Que una persona, por ejemplo, como yo, pueda usted estar hablando, por ejemplo, del cuento de la caperucita roja. Y si yo veo su mapa conceptual, yo tengo que entender el cuento de la caperucita roja. Por ejemplo, los personajes más importantes de la caperucita roja son el lobo, la caperucita roja, ¿no es cierto?, la abuelita y el cazador. Ahí tendríamos cuatro personajes. De esos cuatro personajes, la más importante, obviamente, es la caperucita roja. Por lo tanto, yo podría poner en mi primer cuadro la caperucita roja. Y luego, de ese primer cuadro, yo podría sacar unas flechitas y poner a la abuelita, al cazador, y luego poner otra flechita y poner al lobo, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, que tengo esos tres, yo podría poner aquí, de la abuelita, ponerlo hacia abajo, poner, el lobo se come a la abuelita, ¿ya? Luego de aquí, del cazador, puedo poner, el cazador conversa con caperucita roja. Luego del lobo, puedo yo aquí después poner, por ejemplo, si dijera ahí lobo, puedo poner, el lobo se come a la abuelita, luego engaña a la caperucita, se acuesta en la cama de la abuelita, ¿ya? Entonces voy poniendo las características de lo que sucede en este cuento. ¿Ya? Entonces, para que se vaya entendiendo de mejor forma cómo uno va estructurando un mapa conceptual. Bueno, yo les puse una temática que es bastante simple con respecto a que no hay tantos elementos. Entonces, aquí dice la actividad, lee atentamente este relato, y si deseas, lo puedes leer desde tu Biblia, ya que es la historia de la estatua de Nabucodonosor. De hecho, aquí yo les doy dónde está en la Biblia esa historia. ¿Ya? Entonces, lo importante es de que usted, si no tiene Biblia, puede leer aquí el relato que yo les puse para los que no tuvieran Biblia o algún, o internet para poder verlo. Entonces, después dice el punto número 3, ahora que ya leíste, ¿no es cierto? En este caso, la historia de la estatua de Nabucodonosor, Nabucodonosor, puedes hacer tu mapa conceptual. Puedes utilizar colores, si así lo deseas. Es importante que sea concreto y simple, lo que les he hablado recién, conceptos simples. Y se puede aprender fácilmente a lo que te estás refiriendo. Entonces, cuando yo hago el mapa conceptual, lo que yo podría poner, yo podría poner como personaje principal, ¿quién es? La estatua de Nabucodonosor. Ese es nuestro concepto principal. ¿Ya? Por lo tanto, ese concepto es el que tendría que ir al principio de nuestro mapa conceptual. Y lo que yo puedo hacer es de que después en el relato nos va explicando qué significa cada parte de la estatua de Nabucodonosor. Entonces, lo que yo puedo hacer es aquí poner estatua de Nabucodonosor, luego puedo poner una flecha y poner cabeza. Luego aquí puedo poner otra flecha y puedo poner torso. Otra flecha puede decir brazos. Otra, piernas. Y otra, pies. ¿Ya? Y luego, del concepto que decía cabeza, yo puedo poner hacia abajo lo que significa, o lo que Daniel en este caso le dice al rey, ¿ya? ¿Qué significa el elemento de la cabeza? Que es una cabeza de oro. Entonces, yo puedo poner cabeza y después puedo poner oro, ¿ya? Que es el elemento del cual está hecho. Y lo que simboliza. ¿Qué imperio simboliza? ¿Se entiende hasta ahí? Para que ustedes lo puedan entender. ¿No es cierto que yo aquí tengo varios conceptos, ¿no es cierto? En este mapa, ¿ya? Entonces, yo, para iniciar mi mapa, necesito el concepto principal. La historia de ustedes es la estatua de Nabucodonosor. ¿Ya? Por lo tanto, yo aquí, en este cuadrito, tendría que poner estatua de Nabucodonosor. Y luego de esa estatua, yo tengo que sacar flechitas, como se muestra aquí en este ejemplo. Y yo podría sacar varias flechitas del concepto de estatua de Nabucodonosor. Y en este caso podría ser, si hago la flecha, la cabeza, ¿no es cierto?, de la estatua, el torso de la estatua, otra flechita que diga los brazos de la estatua, otra flechita que diga las pies de la estatua. Entonces, luego que tengo esos conceptos, miren, ahí ya tendría varios conceptos. Tendría el principal y luego las partes de la estatua. De las partes de la estatua, yo puedo sacar otras flechitas. Digamos que aquí dice cabeza. Pongamos el ejemplo. Entonces, podría sacar otra flechita y decir que esta estatua es de oro. ¿Ya? Luego poner otra flechita y decir que esa estatua, o sea, esa parte de la estatua, o sea, la cabeza, representa un imperio. Por eso es importante leer. Porque si nosotros aquí leemos, aquí habla qué significa cada parte. Aquí dice, la cabeza de la estatua era de oro macizo. ¿Ya? Miren ahí. Dice que es de oro macizo. Por lo tanto, si yo saco una flechita de donde dice cabeza, yo tendría que poner oro macizo. Y dice que el pecho y los brazos eran de plata. ¿Ya? Entonces ahí, cuando yo ponga en mi cuadro pecho y brazos, puedo sacar una flechita desde ahí y poner que es de plata. Luego está el vientre y los muslos que están hechos aquí dice de bronce. ¿Ya? Por eso tienen que leer bien el texto para que puedan ir sacando la información. Luego aquí, ¿no es cierto? Nos nombra de qué están hechos cada pieza. Pero más abajo nos dice a qué imperio pertenece. ¿Ya? Dice aquí que la parte inferior, por ejemplo, pertenece al imperio de Babilonia. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ustedes van a tener que poner, por ejemplo, si yo pongo cabeza, ¿no es cierto? Tendría que poner cabeza, una flechita y que diga oro macizo. Y luego de la misma concepto de cabeza puedo sacar otra flechita que diga que es imperio romano porque ese es el primer imperio que es el de la cabeza. ¿Ya? Y ahí termina esa parte. Luego voy a los brazos y el pecho, ¿no es cierto? Que son de plata y ahí tendría que poner pecho, ¿no es cierto? de la estatua y brazos y luego saco una flechita y pongo plata y luego otra flechita y pongo a qué imperio pertenece. ¿Ya? Y así se construye su mapa. Es muy simple pero para eso tienen que leer su guía porque si no, no van a poder realizarlo. Guía número 6 de tecnología. Vamos a las 6, vamos avanzando. Entonces aquí ahora nos pasamos a otro tema que es cómo hacer una hipótesis. Ya, yo traté de hacer lo más divertido posible para ustedes porque cuando uno crea hipótesis uno se confunde un poco. ¿Ya? La hipótesis es lo que yo pienso de algo sin antes investigar. Entonces yo podría decir, por ejemplo, como hipótesis que el coronavirus lo trajo un ovni, lo puso en China y todos se contagiaron. Es una hipótesis. Alguien podría decir, no, el coronavirus un chino comió, no es cierto, un murciélago y por eso se contagiaron porque es lo que escuché por ahí. Alguien puede decir, no, la verdad el coronavirus siempre ha estado y lo que pasa que ahora se expandió, ¿no es cierto? Siempre estaban los murciélagos y ahora se expandió entonces ahora por eso todos nos infectamos. Esa es una hipótesis ya que yo planteo desde lo que yo pienso por qué es así. Entonces dice, el objetivo específico es plantear una hipótesis ante una pregunta planteada. Alguien podría decir ¿por qué la lechuga se llama lechuga? Por ejemplo. Que es verde. Ya, alguien puede decir no, en realidad es que a Dani y Eva le pusieron ese nombre. Alguien le puede decir no porque alguien se lo encontró y dijo ¿cómo le pongo esto? Y le puso lechuga. ¿Ya? Entonces son esas hipótesis lo que uno piensa o cree de por qué se llaman así o es así. Ya, aquí les explico porque es una hipótesis ya, la suposición hecha a partir de datos que uno tiene y uno plantea esa hipótesis. Voy a bajar por el tiempo, voy a ir bajando. Dice teoría de los mundos paralelos. Yo aquí les explico que por ejemplo una hipótesis hay una teoría que habla de los mundos paralelos que dice que siempre ¿no es cierto? Donde nosotros vivimos hay mundos paralelos. Hay otros planetas. Entonces aquí dice una hipótesis uno podría decirse de que sí existen los mundos paralelos porque incluso en nuestra Biblia habla de que el Señor va a venir ¿no es cierto? va a llevar a los santos y va a dejar aquí en la Tierra a los que estén perdidos por lo tanto ahí hay un mundo paralelo. Alguien puede hablar quizás del bien y el mal ahí hay otro mundo paralelo. Entonces son hipótesis que uno puede generar respecto a un problema a una pregunta planteada. Entonces en la actividad ustedes van a tener que hacer dos hipótesis para cada pregunta ¿ya? Entonces las preguntas son ahí es donde está el monito pensando dice ¿por qué se dice que el mar es azul? Entonces ustedes tienen que plantear dos hipótesis ¿por qué piensan que el mar es azul? ¿ya? Porque se refleja en el cielo. ¿ya? ¿esa puede ser una hipótesis? ¿perfectamente puede ser una hipótesis? ¿ya? Entonces ustedes tienen que crear dos hipótesis para cada pregunta o sea dos hipótesis para la pregunta uno y dos hipótesis para la pregunta número dos.